Yo de nuevo loca, la navaja de Oca Aunque con las rosas marchitas y espinas por clavarse Y son tan chicas que no te las quitas la alicate De ser un posturista y subir fotos de mi dieta Sería como hacer publicidad en cubierta más de un rapper Estoy borracho por Granada dando tumbos En mi móvil suena un temón del cambumbo Me dejó hecho un iglú, así que seguí mi rumbo Pasé sin mirarla como se hizo a la copa del mundo No dejé de ver las promesas aún estando rotas Por querer aferrarme a su puta boca Lo vi frente a mí y no lo creí como un idiota Hasta que notas clavado en la espalda la navaja de Oca Los panas van de la mano con la pena Quien no viene al sanatorio y quiere venir a la jarrana Hay gente que quiere que rape mis problemas Sin tener dos huevos a mirar los suyos cara a cara Si quiero paro, pero pa' darle un par de calos Con espejos y cama de matrimonio Solo con dudarme basta para saber eso No necesito argumentos de peso No me hace falta poner la trampa Me vale con despertar y ver si está así no está el queso Por mis barras y atiendo el pique de Adidas con Randy en sí Me deben millones en public los de Pansan Company Hattori Hanson me ha afilado este mic Para el codazo quiero todos los ojos puestos en mí Ellos más nin, no le eches la culpa a tu team Tú también te has comido la pentakill Badán de grau, de conocer el proceso de techo de jim Pero ese empanado te lo ha dado con queso Techo el flamencín Techo el flamencín Yo